Bienvenidos todos, amores, familia olfativa del canal. Gracias por estar aquí hoy. Les traigo unos cuantos perfumes de origen árabe. Han sido, por supuesto, con plazas ciegas, porque aquí en Alemania no tengo ninguna perfumería, así que diga, ¿puedo ir a oler cualquiera de estas opciones? No, nada de eso. Lo mejor de todo es que son económicas por debajo de 30 euros, así que vamos a desglosarlas cada una con sus notas, con sus precios, qué tal de Estela, por ejemplo. Y nada, quiero agradecer a algunas suscriptoras, las incumbentes, que levanten la mano aquí debajo en los comentarios, porque no recuerdo exactamente los nombres de quiénes fueron, pero ya saben, son ustedes las responsables de estos pecados. Vamos a empezar entonces de inmediato. Como digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Bueno, la primera fragancia, pues si mal no recuerdo, esta la vi por aquí en YouTube a una chica que hace perfumes, que hace perfumes, oigan esto, una perfumista, no. Ella hace videos en inglés y estuvo hablando de sondos de la casa La Tafa. Y dije, bueno, según la comparativa que ella hacía, ella comentaba que este perfume se parece al Miss Dior de antaño, al que olía mucho a palomitas, caramelo. ¿Recuerdan esa versión? Bueno, bastante antigua y difícil de conseguir. Pues yo la compré por Notino. Esta me costó 28 euros y lleva notas cítricas, pimienta rosa, lleva rosa, patchouli, una nota de pomelo, lleva ámbar. No sé, siento aquí algo también como un poquito amaderado. Es muy bonita. Yo realmente no recuerdo a ciencia cierta cómo olía la del Miss Dior aquel que mencionamos, pero esta fragancia es muy buena. Me gusta mucho su calidad. En el papelito me dura 24 horas, en piel más o menos como, digamos, 7 u 8 y tiene buena estela. Ahora no es un tumba gobierno. Mucha gente dice, ¿cómo tú compras esos perfumes árabes? Pero a ti te gusta salir a fumigar. Señores, bueno, quienes dicen, quienes alegan esto, les diré que están en un error. Muchos perfumes árabes son decentes, como este de estela, pues apreciable, pero yo diría que por el lado decente, modesto. Entonces, me ha gustado, aunque no te puedo decir, es el Miss Dior. Me da vibras de aquel Miss Dior que en su momento probé y fui tan tonta que no compré. Bueno, en fin, está muy bueno. El perfume de calidad, quiero decir. Aquí tenemos el siguiente y es precioso lo que es el frasco. Bastante llamativo. Y de la tafa tenemos el Haya. El Haya. Bueno, fue una recomendación de una suscriptora que recuerdo perfectamente, fue en el video, me escribió en el video de perfumes frutales. Saqué un top 30 de fragancias frutales y ella decía que esta era una de sus favoritas. Bueno, lo recibí, lo compré por Amazon, me costó 28 euros y me llegó rápidamente a quien pueda interesar. En fin, cuando lo recibí y lo eché, en realidad a mí la salida me pareció un poquito alcohólica y a la vez, quizás por la champaña que lleva, y a la vez frutal. Pero, ¿qué pasa? Camino a su secado hay algo que no me gusta y tengo que ser sincera con ustedes. Sobre todo contigo, querida, que me lo recomendaste. No te quiero ofender. Esta es una opinión muy personal. Es un perfume que puede gustar a mucha gente porque tiene ese acorde frutal, un poquito efervescente con la champaña. La champaña lleva grosellas o frambuesas rosadas, ámbar, sándalo. Y bueno, a mí lo que no me gusta de este perfume es que me huele mucho a frutas con almizcle. El almizcle no está registrado entre sus notas, pero no deja de olerme a frutas con almizcle. Entonces, es algo que yo no soporto mucho en los perfumes cuando huelen muy almizclados. Ahí es que yo digo, ay, voy para atrás, para atrás, para atrás, como el cangrejo. No. Entonces, es posible que lo vendas realmente. Lo voy a vender por eBay, creo, porque no es de mi agrado. Pero no voy a negar que en su secado se apaga un poco ese almizcle que yo siento y sale más el toque frutal rosado que lleva la fragancia. Por eso quizás el tono del frasco. Haya de la tafa es de hoy el que menos me gustó. Tengo que ser completamente abierta, pero no quiero desorientar a nadie, ni que lo vayan a comprar y a decir, Karina, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que tú me reseñaste que no coincide con lo que estoy recibiendo? Entonces, ojo con esto. Esto puede resultar muy atractivo para la gente que ama esas frutas como así, como limpias, atalcadas con ese almizcle. Vamos a seguir con este que me parece que es de mesón alhambra. Lo corregiré aquí debajo en los títulos. Este se llama Miscal o de Parfum. Y lo encontré a un módico precio. Aquí lo tengo anotado, perdonen. 15 euros. Se lo creen, 15 euros. Qué bonito el frasco. Este es un perfume muy interesante. Porque yo le siento aquí como una nota floral, pero también lleva patchouli y lleva algo como frutal también. Bueno, lleva jazmín, esta fragancia, rosa, ylan ylan, ámbar. Y como digo, le sientes un patchouli. Yo no sé por qué yo sentí un aroma aquí como frutal. Es bastante nivelado. Es un perfume que te diría que es ante todo floral. Que no es avainillado de decir, ajá. No, es floral con un secado ambarado, donde se siente también algo de patchouli. Es un perfume muy bonito. Y saben qué? Debe ser de algún nicho. Voy a investigar y les informo en nuestra próxima estampida de perfumes gemelos, mis amores. Tiene una estela, esta es moderada. No te puedo decir que es un perfume, wow, fuerte, pero dura, dura un montón. Como ocho, nueve horas en piel. Claro, lo tendrás a ras de piel porque ya les digo que no es un perfume fuerte. Tiene muy buen desempeño, eso sí. Y miscal, miscal, así lo pronuncio yo, a mí me ha gustado. Porque de primera impresión dije, wow, es un aroma bastante original. No es tan repetido en el mercado. Bueno, vamos a continuar con esta opción que también me recomendó una suscriptora. Muchísimas gracias. Es el Manasip. Y veo aquí que es de la casa Art Al Zafaram. Bueno, ese perfume dice llevar notas frutales que, por supuesto, yo me fui a ciegas porque amo lo que es el melocotón. Y también la chinola, maracuyá o fruta de la pasión. Bueno, cuando me llegó, para mi sorpresa, lo eché. 22 euros cuesta, 22. Y, este, inmediatamente me dio el aire del Baccarat Rouge. Dice llevar también azafrán, jazmín, puras coincidencias con el Baccarat Rouge de mi primo Pancho. También lleva ámbar, dice llevar vainilla, almizcle y, bueno, las frutas mencionadas. Es una fragancia que, debo decir, me gustó por el hecho de que en el secado no es tanto ya el Baccarat, sino que se torna como un Baccarat Rouge 540 con melocotón. Y eso me gustó. No es demasiado dulce, está muy bien nivelado. O sea, para mí no huele a azúcar quemada, ni a consultorio dental, como dice mucha gente que les huele el Baccarat Rouge. En realidad, es el Baccarat, es algo muy similar. Yo diría que 93% similar al Baccarat, o cuidado, sí, un poquito más. Y tiene en mí una estela amplia, sin llegar a ser enorme, ni molesta, hostigadora. Es una fragancia que, para ser un perfume árabe, me dura poco, pero será mi pH. Yo le echo la culpa siempre, se lo achaco a mi rebelde pH, porque no me dura como más de 5 o 6 horas. No más de ahí. O sea, déjame saber tu experiencia, cuál ha sido con él, porque yo sé que a mucha gente le puede durar y le puede proyectar muchísimo más. Por el problema del pH. Bueno, es una muy buena opción, diría yo, porque no es exactamente similar, ni huele tampoco al extracto. Es más el Baccarat Rouge, como digo, con esa nota frutal del melocotón en su secado. Y un poquito también de chinola o maracuyá. Bueno, antes de concluir ya con el último, que es uno de los más ansiados por el público en general. Me preguntaron ayer muchísimo por Instagram. Les voy a decir que yo no sé por qué estos perfumes árabes son tan armatrote, como dirían en mi país. Armatostes. Bueno, son grandísimos. Este es el más decente de todos. Y se llama Mango Must. Este es la casa también. Ard al Zafara. Y a mí me sorprendió cuando vi el juguito. Dije, pero esto es jugo de mango. Y cuando lo olí, ya no hay sorpresas, porque se llama Mango la fragancia. Dije, wow. Esto me recuerda a algo nicho. Me da aires de un perfume carísimo. De una casa de lujo. Claro, no es la misma esencia. Pero les voy a decir que las notas que esto registra no son para nada las que yo percibo. Tenemos aquí, dice, Ilan Ilan, Mango, Violeta, Naranja y Almizcle. El precio, 20 euros en la página web de La Tafa, Alemania. Ahí es donde compro casi todos los perfumes árabes, excepto el Son 2 fue en Notino. Y el Aya, el rosadito, fue por Amazon, les dije. El resto en la web de La Tafa.de, o sea, Deutschland, Alemania. Bueno, vamos a hablar. Dice llevar naranja. Es cierto, yo le siento una notita de naranja cuando sale. Siento un mango muy rico. No es demasiado cremoso. Tiene un toque, ese toque cítrico lo tiene. Sí que lo percibo. Un manguito con naranja. Yo no sé por qué, yo no siento aquí esa nota que dice llevar de Almizcle. Yo siento más como algo amaderado y terroso. Quizás un pachuli. Entonces, en nuestro próximo video de perfumes gemelos, les voy a apuntar así con el dedo. ¡Es a este que se me parece! Bueno, aquí tienen una opción bastante económica de un perfume nicho. Como les digo, miren, yo no voy a decir que es un perfume sumamente dulce, frutal, gourmand, porque ya les digo que tiene esos dejes que lo nivelan y que lo hacen ser un perfume diferente con aroma bastante fino a mango. No es un mango, párate ahí, cúquica, agáchate. No, nada de eso. Es un mango muy, muy, pues yo diría que sobrio, bien nivelado, hasta sofisticado. Me atrevo a también afirmar. Bueno, aquí pueden ver el juguito. Esto es jugo de mango, señores. Y bueno, aquí hemos terminado por hoy este video. Reseña, que espérense que me van a preguntar cuánto dura. Dura un montón. Ahora, tampoco es una estela enorme la que ofrece. Es una estela de moderada a amplia. Y en principio, yo la he hecho en mi habitación y la siento rellenarla. Pero ya luego, al poco tiempo, baja de intensidad. Entonces, te quedas con un aroma bastante, diría, pues cómodo de llevar. Es muy decente de estela. No vas a molestar ni huele a un perfume. Ya les digo, no huele a un perfume barato. Eso me ha encantado. Coméntenme aquí debajo qué perfume de estos conocen o cuáles. Y además también me dejan saber alguna novedad que hayan descubierto. Por favor, por favor, les ruego. No me traigan más clones del Baccarat Rouge. Bueno, pues aquí hemos concluido ya con este video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjale un dedito arriba. A quienes no me conocían y llegaron hoy al canal, si les caí bien, pues gracias de antemano por ese apoyo. Suscribiéndose a este espacio, a esta familia olfativa. Les agradezco de antemano. Bueno, nos vemos mañana para la reseña de un perfume muy rico que se ha comparado con el Angel's Share de Killian. En realidad para mí tiene aires, pero también posee algo distinto que yo llamo como un vuelco en la trama. O plot twist. Lleva canela también. Lleva canela. Bueno, los espero mañana por aquí en Marte. Dedito arriba si te gustó este contenido, como dije anteriormente. Y nos vemos mañana, si Dios quiere.